Después del desplante que recibió a Don Day de parte de Samantha la mañana de ayer, el actor publicó en sus redes sociales una imagen dedicada a aquellos que lo juzgaron. Con esto digo adiós a todo. Un fin para un nuevo principio. Sean la mayoría y sigan haciendo lo que mejor saben hacer sin saber en realidad lo que pasó. Sigan juzgando. A ti que te consuelas con cubrirte de Chanel las huellas de mis besos. A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada. A ti que por despecho es...